Música ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y esta es? ¡Feliz! ¡Bien! Ahora ya podéis hacer lo que queráis, venga. ¡Ataquemos! 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 ¡Ahí! ¡Bien! ¡Sí señor! Y ahora vamos a explicar un poquito. A la izquierda de la pantalla vemos Paraguay. Sí, rojo, blanco y azul. Ahí Paraguay. Vamos a pintar para el arbolito este rojo para mostrar las colores de Brasil. Se ve el amarillo, ¿no? ¡Ah, sí! y Brasil. Los tres países están representados. Tenemos... Tenemos... República del Paraguay. Allí. Argentina. ¿Dónde estamos? Ahí, chicos. Hola. 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 Y... Ya la última. Brasil. Donde estuvimos ayer. Este es el lado del Paraguay. Río Paraná. Argentina. Y Río Iguazú. ¿Qué tal? Y ya... Terminando el día. Nos vamos. Es como empezó todo hoy. Ha, ha. Tıyoruz. Unión. SaurvíPean. Unión. Unión. De deterioración. Unión.